Pero Marisa, bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias, Cristian. Gracias por dejarnos el vinito. Muy bien. Muy amable. Muy gentil. Bueno, yo dije que íbamos a hacer locro. No vamos a hacer locro. Vamos a suspender la preparación de locro seguramente para el próximo miércoles. Se viene un desafío. Porque vamos a tener un desafío acá en la cocina. Ustedes ven que tenemos dos sartenes. Tenemos distribuidos, como para dos equipos, jamón, queso o musalera. Queso. Queso de ambos. Huevos. Huevos. Y después acá tenemos lechuga y tomatitos cherry. ¿Y esto por qué? Porque tenemos la visita de las integrantes de Maybelline. Exacto. Que serán muy buenas desfilando, serán muy buenas besando, como ya lo vimos. Serán muy buenas haciendo nada o sincronizado. Pero queremos ver qué tan buenas son en la cocina. Por eso digo, desafío total. Yo sí les tengo fe. Bueno, no sé. Yo veo alguna y le digo, me parece que hay que dar un GPS. Me parece para que encuentren la cocina en la casa. Me parece porque temo que alguna en su vida haya pisado una cosa. Pero bueno, lo veremos. Capaz que me tapan la boca acá y dice, mirá, tomá, este omelette te lo dedico a vos. Porque ese es el desafío, ¿no? Exacto. Vamos a dividirla. Omelette de jamón y queso. En dos equipos. Un desafío que fuera rápido, que no fuera tan complicado y que pudieran demostrar técnicas que se aplican. Y acá no van a estar las madrinas Menache. No, no, no. No va a estar Janine. No, no van a estar ellas como para decir, hacia así, hacia así. No, acá son ellas. Ellas y los omelettes. A ver qué tal les queda. Y nosotros, ¿qué hacemos? Los jueces de... Nosotros como con lo de Masterchef, ¿viste? Como con lo de Masterchef. Ponemos abrazo cruzado y cara de malos. El peor omelette que probé en mi vida. Vamos a hacer así. Veremos, veremos, ¿no? Vean lo que es la cocina de Buendía Uruguay. Impresionante. Cuántas bellezas. Empezando por Marisa, por supuesto. Y el resto de las competidoras de la edición 2015 de Baitling son las que quedan en carrera. Falta una, ¿no? ¿Qué? Potifalta. Está enferma, está enferma. Está enferma. Me parece que le tiene miedo a la cocina. Parece que le tiene miedo a la cocina, así, de entrada. Bueno, no todas tienen micrófono, así que vamos a hacer tipo el lenguaje de señas. Levante la mano. ¿Quién cocina bien? Cosas dulces, sí. Pará, pará, pará. ¿Por qué me la hizo? Así. ¿Vos cocinas bien? Bueno, más o menos. He hecho algunas cosas. ¿Tu especialidad? Especialidad. En realidad, cocino comida rusa, ya que... ¿Comida rusa? Es una mamusca, de verdad. Se está quemando acá. No, no, tranquila, tranquila, chicas. Está todo bajo control. Se lo retiro un poco. Guarda que quema esto, ¿eh? ¿Qué cocinaste? He cocinado varios platos rusos. Por ejemplo, borscht, que es una sopa rusa. En realidad es parecida a un estofado, en realidad, y también otras ensaladas rusas, por ejemplo... La ensalada rusa yo también la sé hacer. Papas, maná, orejas, no me pisarré con la ensalada rusa. No es algo misteriosamente de esa ensalada, no es rusa. ¿No es rusa? No es de origen ruso. Me engañaron toda la vida. Hay una ensalada parecida en Rusia, que se llama alivie, que lleva pollo, papas, bastante parecido, mayonesa también, pero no es exactamente la ensalada rusa. Bueno, pero vemos que tiene idea, vemos que tiene idea. Ella me dice, ¿arepas vos? Sí, preparo arepas, cachapas. Cachapas, pepitos, todo eso. Sí, es más claro, estas hamburguesas como así. Qué chévere, te queda todo. Sí, un poquitito. Bueno, pero esto, omelette, no. Nunca en tu vida. No, nosotros le decimos panquecas, ¿oíste? Por allá. Pero bueno, sí, panqueque, pero omelette, revoltillo, ¿no acuerdas? Revoltillo, no, te queda muy mal si es revoltillo. Permiso, yo voy a ir por atrás, mi mano va a aparecer para poder escucharla. Déjame pasar. ¿Vos, en la cocina, cómo te llevas? Vos tenés micro, vos tenés micro. ¿Cómo te llevas en la cocina? Mi mamá trabajó de eso toda la vida y en España tuvimos un restaurante, entonces en mi casa se cocina mucho casero, entonces algo aprendí. Bueno, algo aprendió, tenemos acá alguien que tiene chance. ¿Vos? ¿Cómo te vas con la cocina? ¿Bien? Bastante bien, creo, ya que como vivo en una residencia y iba sola, todos los días me tengo que cocinar. Sí, el delivery. No. ¿Cuál es el plato típico de Tacuarembó? Tacuarembó, asado a las brasas. Muy bien, ¿cómo andas para asado a las brasas? Si lo puedo hacer otro, queda más rico, creo, pero bien, bien, riquísimo. Bueno, muy bien. Y a ver, ¿y en libertad qué se cocina en libertad? Yo recién estoy aprendiendo porque me mudé y digamos que estoy experimentando en la cocina, pero lo que mejor me sale son los brownies. ¿Los brownies? Muy bien, ¿eh? Ojo, un brownie bien hecho. ¿Vos sos amiga de Roberto Hernández? ¿Sos amiga de Roberto Hernández? Sí, lo conozco, lo conozco. Suerte en pila. Pasá por acá, ahí está. Bueno, ¿y vos cómo te defendés, Wanda? Yo bien, bastante bien. O sea, no es que cocino siempre, no todos los días, pero cuando cocino, trato de hacerlo bien. Pero si la gente, si los vecinos del cerro ven un día salir de una ventana, quiere decir que estás cocinando vos. Sí. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y acá, Lucía, ¿cómo? ¡De Brasel! ¡De Brasel! ¿No? ¿Cómo te veo? Feijoada. Te veo... Feijoada. Bien, ¿no? Sí, no, igual no sé mucho cocinar. ¿No? ¿No? ¿Pero un baburú? ¿Un choclo en la playa? No, baburú. ¿Sí? Sencillo ese. Claro. Ese sí me sale. Bueno, muy bien. Bueno, y vos tenés micrófono, no hace falta. Mariana. A mí me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Me gusta. Mi madre es de las que agarra cualquier cosa y hace. Sí. Pero me gusta mucho cocinar cosas dulces. Repostería, me encanta. Bueno, muy bien. Ya están presentadas las chicas. Vuelvo a mi ubicación. El desafío, Marisa, ya lo planteaste, ¿no? Sí, ya lo planteamos. Están divididos en dos equipos. Tienen que hacer un omelette cada uno. Exacto. Dos equipos. Tenemos dos que son las que van a cocinar. Y el resto del equipo, lo que va a hacer, ya tienen hasta divididas sus tareas dentro del equipo. Una bate huevos, la otra va a cortar el jamón y el queso. Y la otra va a deporar el trato. Otras los romperán, en todo caso. ¿Es simultáneo? ¿Es simultáneo? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos simultáneo o dejamos que trabaje en un grupo y después el otro? Que me diga la producción acá. ¿Qué prefieren? Desafío es simultáneo. 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 Bueno, perfecto. ¿Vos sos Andrea Menache y yo soy Sanina Silva? ¿Eh? ¿Está? Dios. ¡A la derecha te dije! No te lo prometió esa. ¿Metió, eh? ¡Chiclinas de Dios! ¡Por Dios! Bueno, beso grande para las dos. Arranca, ¿no? Arranca. A las tres. Ojo acá, ¿no? Sí, a las tres. Fuegos prendidos. Ahí está. Fuegos prendidos. ¿Qué tiene que poner en el tarte primero? No se quemen, no se manchen y arranca. ¿Ya empezaron ellas, eh? Ah, sí. Ya empezaron. Ahí está. Bueno, la primera etapa. Están poniendo huevos. ¿Hay minutos para el desafío? No, no hay minutos, pero vos... Estamos controlando, Marisa, el hecho de que... A ver cuántos huevos ponen, por ejemplo, también, ¿no? Tal cual. Que es todo un tema, porque puede ser fundamental para que después el omelette quede bien o no. Para que en todo caso no se quemen, no se quemen. ¿Yo estoy pintada acá? Mirá, Wanda, mirá cómo va. ¿Estamos pintados acá? Bueno, pará, pará. ¿Cómo venís con el temita ahí? Yo acá vengo bastante bien. ¿Bien? Ahora te voy a poner un poquitito de sal. Pará. Marisa, acá me están... Mirá, Wanda, ahí cómo está. Bate que bate también, ¿eh? Acá hay horas de... Acá hay horas de batido. Bate que bate. Acá hay horas de batido. Te quiero decir una cosa. Acá ya me empezaron con la decoración. Allá también. No sé si es el momento oportuno para empezar con la... No sé. Bueno, en cocina te voy a aclarar de qué se hace lo que se prepara una mise en place. Cortálo en cubitos así que el queso se derrite más fácil. Está dando indicaciones, está dando indicaciones, ¿eh? Está liderando, está liderando. Ahí está. Yo te decía, Fede, que en cocina lo que se hace siempre es preparar lo que se llama mise en place, que es tener todo pronto lo que vas a usar después. Muy bien. Asegurarte de que esté limpio, que esté en las condiciones para recién después trabajar. Vos, Marisa, si las ves charloteando a ellas, acercáles el micrófono porque quiero escuchar todo, ¿eh? Esto es como un reality. Bueno, tuvieron que hacer videoclip. Sí. ¿Sí? No sé qué tanto podemos decir, así que... No, 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 diga mucho. Me haga Mateo una seña por ahí. Sí, videoclip hicieron, Mateo. Sí. Ahí creo que ya está. Bueno, nos dividimos en grupos y... Ah, repartieron los grupos de vuelta. Yo creo que sí. Sí, y esta vez repartimos con muchas compañeras a ver cómo nos iba. Sí. Y, no, la verdad, todo súper interesante. Fue una temática que quiero que vean porque mi articulación fue diferente, como que te rompe los esquemas, ¿no? Muy bien. Y acá están rompiendo otras cosas y nos están batiendo después. ¿Bien las compañeras nuevas de tu grupo? Sí, sí, por suerte nos llevamos muy bien. O sea, siempre la relación, generalmente los grupos que me tocan, por suerte. Mentira, yo vi que se pelean. No me mientan. Yo vi que se pelean. No. Yo vi. Escuchame una cosa. ¿Tenemos la placa de cómo quedaron los grupos? ¿Están? Ahí está, mirá. Tenemos. Esto es para el voto positivo, ustedes saben, ¿no? Flor, Selene, igual están en un grupo. Lucía, Mariana y Cristina en otro. Y después Priscila, Poti, que no vino, le decíamos, pronta recuperación. Y Jessica en el otro grupo. Bueno, ya están acá con el sartén pronto. A ver. ¡Upa, upa! Ya empezamos con la tensión. ¡Tata, tale, hijo! ¡Pasale al otro! Pasale al otro. Pásale para aquí, pásale para aquí. Nunca entraron a una cocina, nunca. ¡Tata, tata! Mirá que acá la tienen clara algunas, ¿eh? Cómo dirigen el tránsito. A ver. Bueno, vamos a pasar ya los huevos y tienen los sartenes calientes. No, no, los calientes están calientes desde hoy los sartenes. Acá hace un calor. Marisa, te quiero hacer una consulta. ¿Alguna vez vos cocinaste de sombrero? Sí. ¿Eh? No, cocinamos siempre de gorro. Gorro, gorro de cocinero. Sí, cocinamos siempre de gorro. ¿Eh? Gorro de cocinero. Es el nuevo gorro de cocinero. Es el nuevo gorro de cocinero. Nuevo gorro de cocinero. Mirá el luquete que se mandó para venir a cocinar. Atentos, atentos que acá ya están poniendo el huevo en el sartén. Pusieron sal, preguntan. No, acá hay un grupo que ya puso el huevo en el sartén y el otro va a hacerlo ahora. Déjenla pasar, déjenla pasar que viene. Cuidado. No, vamos a ver. La primera no solo es por tiempo, es por presencia, por presentación y por sabor en todo caso. Bueno, ahí está. Aquello ya está coagulando. ¿Cuántos huevos puso aquel equipo? Tres, un equipo y dos otros. Y dos otros, sí. Muy bien, bueno, uno va a quedar más pequeñito que el otro. Pero bueno, lo importante va a ser el sabor. Anda en los bordes acá para que quede más gruesito. Ah, tiene micrófono. Alguna vez, nunca hiciste esto. Hay que escuchar las indicaciones. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Contame, Marisa. Están diciendo, hay que poner contra los bordes. Contra los bordes. Con tanto esfuerzo, viste. Está bastante bien. El esfuerzo es lo importante. Ahí que quede parejito, todo parejito. Ahora, recuerden solamente que el omelette va relleno, ¿eh? Sí, claro. No, toma agua antes. Sí, sí, sí. El omelette va relleno, dijo Marisa. Me parece que querían usarlo para la decoración, el jamón y el queso. ¿Ustedes son de cuidarse en la comida? ¿Quién se cuida? No. Alguna que sí, otra que no. Se come sano. Cuidado que alguna como yo, que asimila hasta un vaso de agua. Es lo que me pasa a mí. Bueno, acá ya están poniendo el relleno, Marisa. Ya están poniendo el relleno. Ya está avanzando. Cortaron en tiritas el jamón y están poniendo también el queso. Ahora vamos a ver cómo doblan el omelette, ¿no? ¿Viste si pusieron sal? ¿Viste si pusieron sal? Sí, pusimos, pusimos. ¿Eh? ¿Pusieron? ¿Qué están diciendo acá? Esto es para que vos decoren después, por eso. Ah, esto es para que decoren después. Ellas se preocupan por lo estético. Antes de empezar la receta dijeron, che, que quede bien presentado. Porque, viste, se pide mucho la imagen. Claro, es obvio. O si ponese como un primero... Vos estás muy preocupada en que no se pegue. Eco le cua. Eco le cua, me dice. Ahí está. Fijate, Fede, la temperatura que están los... No me des consejos que son en el relleno. La temperatura, me parece que... No, ponela en cuatro. Está bien, está bien. En cuatro. Me dijo Marisa que le pongan cuatro. Es una ayudita que les queremos dar. Muchísimas gracias. En cuatro. Bueno, ahí está. Abundante relleno le están poniendo. Muy bien. Son generosas con el relleno y eso me gusta. ¿Cómo dijiste? Un poquito más de queso. Más de queso, más queso. Sí, pero si tienes más queso ahí. Acá, que se pega acá. Y por disparar un poquito. Así va. Atención, atención. Bueno, esto... Y ahora se viene uno de los momentos más importantes en la preparación de un omelette. Jessy, espera un poquito. Jessy, espera un poquito, le dijeron por ahí. Sácame si querés tipo el resto de queso. Pegado no está. Ojo no se queme. Atención. Hay que dar vuelta el omelette. Hay que dar vuelta. Cuidado. Sí, sí, o sea, hay que dar vuelta. Hay que doblarlo a la mitad. Doblarlo a la mitad. A ver. A ver. No, que no se queme. A veces que el omelette se puede doblar al medio, doblar en tres, arrollar. Doblar en tres es más difícil. Se puede doblar en tres un costado y el otro y te queda mucho más difícil. Que no se queme. Que no se queme. Guarda. Hay que darle vuelta. Dale ahí. Pará, pará, pará. Que se pegue un poquito más el queso. Atención. Sí, sí, lo estoy pegando más porque un poco se... Se viene la primera vuelta. ¿Querés ayudarte con esto? No lo portás al medio. No, no, espera, 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 espera. Pero ayudate con los dos, Jess. Obvio. De vuelta esto. Vamos. Pará, lo están rompiendo. Ojo, ojo. Esta es la comida que van a tener el domingo. Vale. Está bien, está bien. Está bien, ahí va bien. Ya tiene idea, tiene idea, la verdad que sí, ¿eh? Dos. Está bien, está bien. Se rompió, pero no importa porque va a quedar riquísimo. No, está bien, está bien. Me parece que va bien, Marisa, ¿no? Va, bárbaro. Aparte me encanta porque se justifican. Pará, me falta un omelé. ¿Se me llevaron un omelé? Sí, así, así. Ah, ya lo están presentando. Vale, sélo tú. Pará, espera, no hay una... No. Yo llevaría el sartén para allá, cuidado. No, no, le quieren dar vuelta, no sé por qué. ¿Por qué le quieren dar vuelta? Para que se selle del otro lado. Dale vuelta con confianza, dale vuelta, chiquilina. Ahí está, muy bien. ¿Para qué va? Sí, ya está. Qué olina. Mirá, ya presentaron uno. ¿Cómo se apaga el fuego? El fuego, sacalo, sacalo, sacá el sartén. Sacá el sartén. ¿Sabás qué tipo? Ahí va eso. Sí, cuántas mujeres en una cocina. La verdad me estresaron, ¿eh? Ojo no se quemen, chiquilina. Uy, vino Andrea Minacha, además. Ahora sí, van a andar cortitas. Vino Andrea. ¿Con quién te tocó ahora en el equipo, Andrea? ¿Con quién estás de ahí? Decime. Prisci. Y poti no vino. Hola, hola, hola. Prisci, poti, ¿y quién más? Jess, Prisci y poti. Jess, Prisci y poti. Jess, Prisci y poti. Y poti. Bueno, no sé, o sea, ¿cómo serán como modelos? Yo tengo los internacionales. Pero como cocineras, Marisa, ¿dejan mucho que desear o se defienden? No, te voy a decir que se defienden bastante bien. La verdad que es difícil a veces cocinar en un lugar que primero tenés las cámaras, que tenés una cocina nueva, que no son los implementos que tú usas. Entonces, no vamos a ser tan malos, Fede, esta vez. Vamos a ver cómo terminan de decorar. A mí lo que me preocupa es sabores, condimentos y aliños para lo que están poniendo como guarnición. Porque la decoración también se come. Bueno, te voy a decir algo. Igual, sí, Ander. No, qué difícil es ser modelo en estos días, ¿no? ¿Por qué? Hay que saber cocinar, hay que saber hacer tanta cosa, ¿no? ¿Te parece? Antes era igual. No sé, yo me pregunto. Lo que pasa es que no existía en los reales. Entonces, viste, ahora una modelo tiene que demostrar que sabe. Hay más competencia, hay que saber hacer más cosas hoy en día. Ahora, un solo tema. Yo puedo decir una, Marisa, que vos me vas a seguir en este baile, ¿no? Hay que atarse el pelo para cocinar. Hay que atarse el pelo para cocinar. La madrina y sus vicios, ¿viste? Hay que atarse el pelo para cocinar. Vemos dos, solo dos chicas que tienen el pelo atado. Hay que atarse el pelo para cocinar. Estamos mostrándonos como modelo, esta vez está bueno, está un poco arreglada. Oye, fue un toque personal, ¿no? Claro. No te digas que nos estamos en el reino. Siempre le buscan la vuelta, ¿viste? Te voy a decir algo. Siempre le buscan la vuelta. Yo siempre le busco la vuelta. Florencia, aplicarle la rebeldía a otro. A mí no. No soy rebelde. Aplicarle la rebeldía a otro. No, no soy rebelde, pero está bueno. Enojate con Mateo, con Matea, con Andrea. Con Mateo nos enojamos mucho. Pero en la casa, mira, cuando tú cocinas, por ejemplo, dime si quieres, no sé, sorprender a un novio. Ellas están muy bonitas igual también con el pelo recogido. Yo cuando cocino en casa me recojo el pelo también. No, no. Dice, no está pensando en cocinar, está pensando en comer. No, no, acá no se hagan a la idea de que van a comer porque en realidad acá la jurado para evaluar el sabor. Eso le da a Ortega, que es la catadora oficial de absolutamente todos los tres. ¿Qué me querías decir? A ver, para Marisa acercar el micrófono. ¿Qué? Tenemos que probar, a ver, el cocinero que no prueba. Son muy jóvenes como para probar. Acá tienen toda la vida por delante, en realidad. En realidad es que tenemos que probar, somos nosotros. Somos nosotros. No, 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 no son flores. Bueno, chica, avisen cuando esté pronto, porque el programa termina a las 11 y 10, más o menos, 6 y cuarto. El 10 ya está. Para mí está mejor así como está antes. Acá tiene unos dramas para decorar, me imagino que debe ser para elegir la ropa y todo eso. Bueno, se terminó el tiempo. A ver, todas las manos para adelante, como Masterchef. Manos arriba. Manos arriba. Ahora, vengan un poquito para atrás. Vengan para atrás. Y entre todas las modelos. ¿Permiso? Y rumpo. Acá. Bueno, vamos a poner un poquito de orden acá. Vamos a poner un poquito de orden. No pueden tocar nada más. Sacamos. Ahí está. Bueno, tenemos la presentación es fundamental. Importantísimo lo que está diciendo Marisa, la higiene. No es eso de dejar todo sucio, todo sucio. No, no es el tiempo de limpiar. Hay que bañarse antes de eso. No hubo tiempo. La higiene es fundamental, hay que bañarse antes. Bueno, a ver, tenemos acá. ¿Cómo le pusieron alguna denominación al equipo, a los equipos? No. No tienen nombre de los equipos. Masterchef. Masterchef es uno. Marisa, empecemos por evaluar lo que fue la técnica. Bueno. Las técnicas empleadas por un equipo y por otro. En realidad, aplicaron bien, batieron bien, rompieron los huevos bien. Eso, sin duda alguna. Eso fue, tuvieron estilo hasta te diría. Genial, ¿no? Estilo muy, muy especial. No, pero es verdad. Porque, por ejemplo, no se coló ninguna cáscara de un pedacito de cáscara. Exacto. Proporcionaron la cantidad de huevos para la porción que tiene que ser el omelette. Bueno, pero ahí cambia. Una puso tres y otra puso dos. Exacto. En realidad, una porción puede ser dos o tres. Así que estuvo perfecto. Estuvieron bien, muy bien. Punto, punto para las dos. Colocar el relleno luego de haber puesto el huevo, que también es una de las características principales del omelette comparativamente con la tortilla. El único tema es quizás los aliños y los aderezos y ponerle el condimento. La presentación. Que ahora después vamos a probar. Pero pará, vamos a ver el aspecto de un omelette y de otro, rápidamente. Este es más revuelto. Este omelette, ¿qué me podés decir? Es más revuelto. En realidad, les costó un poquito más darlo vuelta, pero también te voy a decir algo. Acá hubo una diferencia por los implementos. Un equipo usó solamente una espátula y otro equipo usó dos espátulas y una de ellas, una muy ancha, cosa que te ayuda a dar la vuelta. O sea que se les puede perdonar. Entonces, por eso, ahí le va el puntito. Bueno, vamos al sabor. Vamos al sabor. A ver, ¿te animás? ¿Te animás? ¿Estás segura que te animás? ¿Me pones en un compromiso? Ah, el aliño, me decías. No, el aliño y la decoración. No importa. En este caso, los platos están suces porque para buscar la servilleta no importa. Lo único que sí les recomiendo es que las decoraciones, como las guarniciones, van de un solo lado. Siempre un comensal tiene que comer el alimento sin pasar por encima de la decoración. Entonces, contra la persona siempre tiene que estar el alimento y decoración, a los costados o atrás. Pero nunca adelante. Perfecto. Bueno, vamos ahora a lo importante, Marisa. Qué valientes, Marisa. Se anima a probar el primer omelette. A ver, hecho por las chicas de Maybelline. Viernes, 20.30 por Monte Carlo Televisión. Amoncito, quesito, está todo en su lugar. Bien distribuido el relleno. Bien distribuido, así que bueno. Muy bien. A ver, Marisa. Cualquier cosita, ya tenemos la emergencia acá en la puerta que está esperando por si acaso. No tenemos burles más adentro, ahí va. No, pero bueno, tenemos... Le dicen... En uno de Polina. A ver. ¿Y este otro? ¿Cómo viene de sal? ¿Qué pasó? Tiene que ganar una. Pará, pará, pará. Ya está, ya está. Pará. Vamos a hacer un compromiso. Mirá, vamos a hacer algo. Ahora va a probar... Y pruebe Andrea. Y Andrea. Andrea, vos primero. ¿Vos primero? Yo voy a ser como el jurado de Masterchef. Como el pelado. Fá, el pelado es al lado. No, para eso tenemos a Mateo. Que vos... Igual, Mateo. ¿Estás enojado con alguien? No lo he quemado. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, sin palabras la dejaron. Bueno, bien. Ay, ay, ay. Bien. ¿Con cuál te quedás, Marisa? No, dale. A ver, yo. Hacé el desafío. Interesante, ¿eh? Sí, sí. Pará, pará. Que un omelette sea interesante. Y nos vamos a quedar sin nada nosotros. Tranquila, el resto es para vos. Si siguen probando. Bueno, vamos a juntarnos... Vamos a juntar el... El resto del equipo tiene hambre también. Nosotros también tenemos... ¿Ellas también? No, ellas no. Pará. A mí me gustó más este. Porque el otro tiene un poquito más de gusto a quemado. Sabor a quemado. Pero es por las pátulas. De sal. Sí, es por las pátulas se le perdona. No, 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 más de sal. En realidad, el equilibrio huevo y cantidad de relleno está más equilibrado en este que el... Nosotras no usamos sal. Usamos una piscina. Tiene que ser un plato que lo pueda comer cualquier persona. O sea, este es el de ustedes. No, 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 no. Este es el de ustedes. Sí. Todas se defendieron. Todas anduvieron muy bien. Ahora, yo comería a los dos felices, ¿eh? No, sí. Igual que tu hermana. Sí, igual que mi hermana comería a los... Bueno, muy bien. Muchas gracias a todas. Mucha suerte en lo que se viene. Gracias por la buena onda, por participar. Gracias, Marisa, también, ¿eh? Y Marilita Porte, ya saben, este viernes 20.30 en vivo por Montecarro Televisión. Pueden elegir a una de ellas. Voto positivo, ¿eh? Al 50.04 con la palabra voto y el apodo de cada una para darle inmunidad, ¿eh? Y este viernes, ya saben, videoclip, videoclip intenso lo que se viene por la pantalla de Montecarro Televisión. Así que, este, con esta imagen, con las imágenes de la chica, yo qué estoy haciendo acá, de ese entono. Así que mejor me voy y llévatelo, llévatelo con las imágenes de ellas para, este, ir conociéndolas cada vez más. Pausa y ya venís.